Bueno, pues estaba buscando a un abogado que me representara y hablando con un amigo le comentaba que me quería cambiar de donde yo estaba, de donde tenía el proceso pero él no miraba avance. Entonces me dijo él, mira Dunia, yo conozco un abogado, buenísimo. Si quieres llamame, dice, y pues haces un appointment y vas. Y entonces pues llamé, hice la cita y vine. Y la verdad me atendió el abogado muy bien. Y ya luego pues de firmar el contrato pasamos al procedimiento con la señora Pilar que fue quien ella me estuvo atendiendo siempre. Y me encantó el servicio porque pues la verdad siempre me atendían, la verdad, las llamadas. La comunicación fue muy buena. Fue buenísimo. O sea, si tenía alguna duda, alguna pregunta, siempre, siempre pues ella estaba ahí. Y entonces mi amigo me dijo, llámalo y haz la cita y vas. Y pues así fue. Y gracias a Dios pues ahora ya. Primero me llegó mi permiso de trabajo. Fuimos a poner las huellas con mi hija y yo. Y pues ya ahorita que me llegué a la residencia. Pues gracias a Dios estoy muy agradecida, la verdad. Me encantó el servicio, como se lo decía ahora mismo a la señora que me estaba atendiendo. Que me encantó todo el proceso. Aparte de lo rápido que fue porque... Porque... Yo creo que me demoré... ¿Qué le digo? Ocho meses. Ocho meses. Entonces, la verdad, súper encantada con el servicio.